Retomamos nuestro segmento el ingeniero de la semana y en esta ocasión revisaremos la semblanza personal y profesional de un ingeniero de la especialidad de agronomía que ha dedicado 35 años a la formación de nuevos profesionales de esta especialidad. Hablamos del ingeniero Flor Pacheco Farfán que hoy es nuestro ingeniero de la semana. Gracias por ver el video. Doris Flor Pacheco Farfán. Mi especialidad es en realidad ingeniero agrónomo y dentro de ello mi especialidad en el área de producción. No hay mayor satisfacción para un docente de que sus alumnos le hayan superado. Yo he tenido el orgullo de nacer en el distrito de Hacha, provincia de Parguro. Sin embargo no he vivido ahí porque desde muy pequeña pues mis padres me han puesto en realidad en el internado. Yo he estudiado en el internado inicial y primaria de Santa Ana para luego ir al internado también de educandas toda la media. En primaria siempre les recuerdo era una madre muy exigente tanto en el estudio y sobre todo en inculcarnos los valores la madre San José en Santa Ana. La verdad que nosotros hemos acabado con mucho problema por las huelgas del SUTE y entonces hemos comenzado con un apoyo. Yo era presidenta de la promoción y del colegio en ese año y coordinando con el presidente del colegio Garcilaso. Entonces fuimos sancionados y al final hemos tenido solo una fiesta de promoción ni siquiera el viaje. Ese año se fundaba o se implementaba la facultad de enfermería pero no, no quería yo enfermería. Entonces dije no, agronomía. Pero fue muy duro el paso por agronomía para quien habla empezar diciendo que fuimos cuatro mujeres respecto a 72 varones que ingresaron. Y bueno, esta carrera se caracterizaba porque era muy machista. Me acuerdo muy bien a un profesor que más o menos en el cuarto semestre debíamos llevar un curso de topografía. Ya sabe de quién a quién me refiero. Que cuando me vio ahí entre los compañeros dijo ah, veo acá una mujer y entonces porque las mujeres, ¿qué hacen las mujeres acá? Las mujeres tienen que ir a enfermería, a la cocina, etcétera. Y entonces ese momento me marcó definitivamente para poner más empeño y demostrarle que yo lo que quería era agronomía, en todo caso no topografía. Yo tuve unos compañeros muy, muy respetuosos y muy cariñosos, muy colaboradores conmigo y fue un grupo especialmente de compañeros de andahuailinos, avanquinos, ¿no? Que hicimos grupo, los recuerdo con mucho cariño. En mi época universitaria sí me he dedicado también al deporte, he seguido, pero también he estado bien identificada con las luchas de los estudiantes. Yo he integrado en dos oportunidades el Centro Federado. Con tu manto milagroso, tú proteges a tus hijos, eres la reina de mi tierra. Bueno, yo tuve la suerte de hacer mis prácticas pre-profesionales en la agraria. Inicialmente era el Centro Regional de Investigación que hoy es INIA o el Centro de Innovación, ¿no? El Instituto de Innovación en Lima. Ahí tuve la oportunidad de hacer las prácticas en diferentes áreas. Inicio con el proyecto MUÑA, NUFIC, UNSAC, un convenio de NUFIC, UNSAC. Entonces ahí he tenido la oportunidad de trabajar en implementar un germoplasma de MUÑA. Y luego pasé y por concurso a la universidad como jefe de prácticas. Jefe de prácticas que he estado alrededor de siete años. Jefe de prácticas, pero dictando cursos, diferentes cursos por las áreas. A Europa yo creo que he viajado unas ocho veces. La última estuve en Bélgica también en una capacitación con este convenio de Bélgica con la UNSAC. Y mi área en realidad es el de producción en el que hemos tenido y he participado en bastantes trabajos de investigación, teniendo algunas producciones. Y en la actualidad también estamos produciendo un grupo de colegas. Estamos haciendo, por ejemplo, un catálogo de achira y de papa. Entonces próximamente vamos a lanzar esa producción. Bueno, este año cumplo 36 años en la docencia. Y las experiencias que tengo es mayormente satisfactorio con los estudiantes ahora profesionales, colegas míos. En realidad mi vida política empieza conformando la Secretaría del Frente de Defensa de Tío, la Florida y aledaños en aquellos años del 79, 80, en el que, bueno, la municipalidad no trabajaba bien. La Alcaldía de Santiago hemos estado alrededor del año y tenía la prerrogativa de elegir a mis síndicos. Y por supuesto que fueron gente de primer orden, muy jóvenes, encabezados por el arquitecto Cayo García. Nosotros no manejábamos ni medio. Todo venía de la provincial. El único recurso que teníamos nosotros era recaudado por las partidas, los matrimonios, que no era nada. Exacto. Y yo dejé la municipalidad auditada porque el que me ha sucedido era el colega Suénaga, Héctor Suénaga, que me felicitó públicamente porque todo estaba en orden. En esta foto están los regidores y los empleados administrativos el último día de despedida. Por ejemplo, esta, en la que está el colega Aguirre, que nos invitó, este doctor Daniel Estrada, me invitó a integrar su lista. Por supuesto que creo que fue la primera vez que fue la Izquierda Unida, porque todos los partidos llevaron a sus candidatos alrededor del doctor Daniel Estrada en el 85. Antes ya tuvo sus periodos, pero en esta vez él escogió que yo fuera. Y últimamente con la nueva ley, que fui directora, todo elegida, directora de departamento, que por primera vez una mujer se desempeñó y creo que he dejado muy en alto el trabajo y mi escuela profesional, porque ahora es escuela profesional de agronomía. Mis papás, Raúl Pacheco Valencia Chumbivilcán y mi mamá Silvia Farfán Ayerbe, profesora y policía, mi papá, que murieron, mi papá murió cuando éramos muy jóvenes. Yo soy la mayor de cinco hermanos y cuando tenía alrededor de ocho años. Y entonces nos quedamos muy pequeñitas. Fue motivo porque yo estaba en el internado, que ella trabajaba, ellos trabajaban en provincia. Y entonces es el motivo por el que he pasado esta etapa en el internado. Bueno, él es Valois, en un evento creo de haber cumplido 30 años me parece. Este es otra foto de los cuatro, son mis hijos. Mi hijita que ha destacado también en la secundaria, en el deporte, igual que mi hijo. Es la graduación como abogado de mi hijo, que se llama igual que el papá. Y esta es la colegiatura de mi hija en Lima, porque ella se ha colegiado ya en Lima. Decirles a mis colegas que cada día debemos ser mejores en esta noble profesión de la agronomía, que somos en realidad, en el entendido de que somos los responsables de llevar los alimentos de calidad a la humanidad. Que eso engloba todas las áreas que encierra la agronomía. Y a los colegas que han asumido responsabilidades políticas, que actúen con principios, con los valores, identificándose y haciendo que nuestros pueblos cambien de calidad de vida. Hoy se manejan buenos presupuestos que deben ser invertidos en lo que realmente necesita la población. Estas últimas directivas se han dedicado bastante a la capacitación, a orientar y también a tener opinión respecto al desarrollo de nuestro pueblo. He visto que se pronuncian y muy bien, con sustento por algo son los especialistas, respecto a temas tan, diríamos, necesitados por nuestra población, como es el aeropuerto, como son estas avenidas que han ejecutado, o están por ejecutar, que deben hacer dentro de lo correcto. Felicitar, de verdad. Y a mi colega Carlos Baca, pues ha trabajado arduamente por el capítulo, a pesar de que él no es el presidente, pero ha apoyado bastante al capítulo de agrónomos. Bueno, ellos tienen otra visión y en buena hora, ¿no? Ellos han salido fuera, es importante que los colegas salgan afuera y tener otra visión para poder trabajar y engrandecer a nuestro colegio. Muchas gracias. Gracias a la hora de ingenieros, del Colegio de Ingenieros, y felicidades, éxitos.